¡Suscríbete al canal! Amor de discordia, odio amoroso, informe caos en apariencia hermosa, humo brillante que no es lo que es. ¡Yo no estoy aquí! ¡Yo no me encuentro! ¡Romero está aquí! ¿Quién es Romero? Decidme seriamente, ¿a quién amáis? ¿Quieres oírme a Remir? ¿Remir? ¿Por qué? Quiero que digas en serio quién es. ¿En serio, primo? Amo a una mujer. Por ahí apunté yo cuando supe que amabas. Buen tirador. Y es bella la que amo. ¿Fuiste la criatura más bonita que creé? Y si de veo casada, mi deseo cumpliré. Pues de casamiento venía yo a hablar. Dime, Julieta, hija mía, ¿no deseáis casaros? Es un honor en el que nunca he pensado. ¡Ay, un honor, dice! Si yo no fuera su nodriza, ni iría de discreción mamaste de mis pechos. Podrás amar a esta Hidalgo. Esta noche en el baile lo verás de largo. ¡A gozar, niña! ¡A gozar! ¡Noches y días de fiesta! ¡Vamos! ¡El conde no se espera! Venga, venga, señoras. ¿Cuál se negará? ¡La que tenga juanetes no querrá bailar! Bienvenido, señores. En un tiempo atrás también yo solía, al oído de las damas, mil cuentos contar, de esos que les gustan a ellas escuchar. ¡A gozar! ¡Qué risa este presidente! Mi hija no ha llegado ni a los 17. Dejad que muera el esplendor del verano y para casarse habrá madurado. Si lees el semblante de París como un libro, verás la belleza que la vida ha escrito. Pero esto me siento mortal. No es mal, si no mata el mal. Bien puedo hablar, pues hoy muero. Tierra la máscara, habla. Razones fingidas son. No, hablo con más razón, pues ya me quito la máscara. Como máscara he tenido, señora, este arrepimiento, que solo el calor que siento me puede hacer arrepido. No tienen boca, peregrino y santo. Sí, peregrino, para la oración. Entonces mi oración te invoca. Santo, suplico un beso por mi salvación. Los santos están quietos cuando acceden. Pues quieta, tomaré lo que concede. Mi pecado en tu boca se ha purgado. Ahora tengo el que tu boca tenía. Recuerda es con dulzura. Mi pecado, devuélvemelo. Si hoy madrugas, me inclino a pensar que te ha levantado alguna ansiedad. Y si no, y entonces seguro que acierto, Romeo no ha dormido esta noche, ¿cierto? Habéis acertado, pero fue por dicha. Dios borra el pecado. Viste a Rosalina. A esa Rosalina, mi amor, no procura. Olvidé ese nombre con sus amarguras. Ese es mi Romeo. ¿Más dónde has estado? Dejad que lo diga sin gastar preámbulos. Estuve en la fiesta del que es mi enemigo. Donde alguien de pronto me ha dejado herido. Y yo he herido a alguien. Nuestra curación está en vuestras manos. Las manos de Dios. ¡Atención, alcahueta, alcahueta! ¡Atención, Celestina, a la vista! ¡Atención! ¿Has visto algo? He visto un conejo viejo y pellejo. Conejo, pellejo y viejo es buena carne en cuaresma, pero conejo pasado ya no puede ser gozado. Romeo, vienes a casa de tu padre. Convenimos allí. Ahora te sigo. Dile. Que vea la manera de acudir. Esta tarde a confesarse. Y allí, en la celda de Fray Lorenzo, se confesará y casará. ¿Tienes permiso para ir a confesarte? Sí. ¡Ah! ¡Pues corre! ¡Corre a la celda de Fray Lorenzo! ¡Que allí hay un marido para desposarte! Juntad nuestras manos con palabras santas. Y que la muerte, destructura del amor, actúe. Me basta con poder llamar la mía. El gozo violento tiene un fin violento. Modera tu amor y durará más tiempo. Llega igual de tarde o rápido que el lento. Ah, ahí está la dama. Ah, pies tan ligeros. No han de desgastar las duras piedras. ¿Con qué cuarto? ¡Desembaina! Nunca ninguna ofensa es infeliz. Antes bien te amo más de lo que imaginas. Así que buen capuleto, cuyo nombre estimo tanto como el mío, queda en paz. ¡Que sumisión tan vil y deshonrosa! ¡Queobando, cazaratas! ¡Baila conmigo! ¿Tú qué quieres de mí, gran rey de los gatos? Solo quiero una de tus siete vidas y sacudirle el polvo a las otras sedes. Saca tu acero hasta las orejas. Si no quieres que zumben ni en tus oídos antes de que lo saques. A tu disposición. Encienda el cucho, en vaina tu espada. Venga, señor. Vuestra pasapta. Teobaldo, me escucho. El propio príncipe perdió de la antena en nuestras calles. ¡Detente, Teobaldo! ¡Tú me escucho! ¡Estoy herido! ¿Se fue él sin daño alguno? ¿Estáis herido? Solo ha sido un rasguño. Tú que con él siempre estabas, te irás con él. ¡Que este acero, te acida! Romeo, Teobaldo está muerto y Romeo desterrado. ¡Romeo lo mató, el buen desterrado! Dios, Romeo vendió sangre de Teobaldo. ¡Sí, sí, lo hizo! ¡Ay, ven! ¡Este día! Que mucho más terrible me suena el destierro que la propia muerte. ¡No digáis destierro! ¡Estáis desterrado de Verona! ¡Ten paciencia! ¡El mundo es ancho! No hay mundo tras los mundos de Verona. ¡Sino purgatorio, tormento! Vamos, márchate, que la luz ya se muerca. Luce nuestra luz. ¡Sombra en nuestras peces! ¡Jullieta! ¡Tu madre viene a tu cuarto! ¡Avierta ya ese día! ¡Tened cuidado! El hogar dormé sola, despachad a la nodriza de vuestro aposento, bebed de este frasco cuando estéis en la cama y apurad hasta el fin su licor destilado. ¿Y a Romeo quién llevó carta? Nadie. Aquí está. No pude mandársela ni hacer que nadie os la devolviese. Había mucho miedo y temor a la peste. ¡Por mi santa orden! No era una carta trivial, sino de gran importancia. No entregarla podría traer una desgracia. ¡No es cierto! ¡Eto no es cierto! ¡Venga! ¡No es cierto! ¡FBIOS! ¡Me estáis cucandois! ¡Me quedaré la carne! Uy, si os queda piedra, ponedme la tumba al lado de Julieta, porque yo quiero a mí. Te besaré, tal vez queden tus labios. Tus labios están calientes. ¿Qué? ¿Ruido? Seré rápida. Mañana afortunado, soy tu morada. Descansa en mí y dame la muerte.